Amigas y amigos, bienvenidos. Vamos a entender y vamos a estudiar cuál es el proceso de los salarios. Los salarios para cuando una persona es empleado por cuenta propia, tiene una entidad comercial o tiene una corporación. No se pierda esta importante información aquí a continuación. La primera forma de hacer negocios es el empleado por cuenta propia, aquella persona que tiene un ingreso y que tiene que pagar impuestos. Los impuestos se pagan cuando los ingresos brutos se restan de los gastos ordinarios y necesarios. Entonces, esto se reporta en el anexo C de la forma 1040. Vamos a hacer este gráfico que es ingreso, un ingreso bruto o gross income y vamos a suponer que esto es de 100 mil dólares. Aquí vamos a restar los gastos que sean ordinarios y necesarios para el funcionamiento del negocio. Suponemos en el ejemplo que los gastos han sido de 50 mil dólares. Tenemos una ganancia de 50 mil dólares. En este proceso, esta ganancia es lo que le queda como salario al contribuyente que es empleado por cuenta propia o self-employed. Estos 50 mil dólares, ¿cómo los puede retirar? Simplemente si la persona es organizada, podría retirar mil dólares que se gire a sí mismo, a su nombre, un cheque por semana. Si es que en el año solamente alcanzó a girarse 45 mil dólares, estos 45 mil dólares no son un gasto empresarial. Entonces, no restan el profit, no restan la ganancia. Si en el banco a usted le quedó 5 mil dólares como un balance y usted retiró 45 mil dólares, entonces esto se tiene que sumar y usted va a pagar impuestos sobre la cantidad de 50 mil dólares. Esa es la manera que usted debe organizar para poder pagar sus impuestos. Ahora, estos 50 mil dólares que están dentro del anexo C, como empleado por cuenta propia, están sujetos a qué? Al impuesto al empleo por cuenta propia, 15.3%. Esto es lo que tiene que pagar cuando es empleado por cuenta propia. Y si brevemente hacemos el análisis, vamos a ver que de estos 50 mil dólares, usted, para poder pagar lo que se llama el impuesto federal, va a restar la deducción estándar. Usted puede tomar referencia en el póster del conocimiento tributario que está detallado todo este contexto de fórmulas, todo este contexto de cómo calcular cada una de las entidades. Aquí, para el año 2022, que está vigente, si es que la persona es casada, tenemos una deducción estándar de 25 mil 900. Deducción estándar, esto es el profit, la ganancia, esto es el empleo por cuenta propia. Antes de aplicar la deducción estándar, lo primero que hacemos es ver cuánto es el impuesto al empleo. Luego, se calcula el impuesto federal. En este caso, en este caso, vamos a calcular el impuesto federal restando los 50 mil dólares, restando 50 mil dólares, menos la deducción estándar. La deducción estándar es el valor impositivo para una persona que está casado o casada y que tiene por defecto una deducción estándar que le entrega el Estado de 25 mil 900. Significa que, restando el profit, menos la deducción estándar, este contribuyente tiene una obligación tributaria sobre 24 mil 100. Y para no quedarnos ahí, vamos a ver qué es y cuál es el tax bracket de 24 mil 100. En el póster del conocimiento tributario, usted hace referencia al Estado Civil de presentación de casados en conjunto. Y aquí vemos que 24 mil 100 está dentro del tax bracket siguiente. Significa que son 2 mil 55, esta es la fórmula, más el 12% del exceso de 20 mil 550. Para reconocer el exceso de 20 mil 550, restamos menos 20 mil 550 y tenemos que esto es 3 mil 550 por el 12%. Multiplicamos por el 12% y aquí tenemos una cantidad de 426 más la constante que era 2 mil 55, va a tener que pagar un impuesto de 2 mil 481 más el impuesto del empleo por cuenta propia que lo calculamos los 50 mil menos el 15.3% y aquí son 7 mil 650. Este es un cálculo aproximado para que usted vea cómo funcionan los impuestos para un empleado por cuenta propia que está reportando 50 mil dólares como ingreso. Estos 7 mil 650 le sumamos 7 mil 650 más 2 mil 481 y la obligación tributaria va a ser de 10 mil 131 dólares. Ojo, que esto no es el reembolso ni esto es el número final porque no sabemos si es que en el ejemplo vamos a poner que tiene hijos, que recibe créditos, pero esto sería la parte fundamental del cálculo cuando tenemos el empleo por cuenta propia. Cuánto ganamos, cómo calculamos y nuestra obligación tributaria. No se pierda en la siguiente explicación y en el siguiente video que vamos a hablar de la corporación S y cómo se deben pagar. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!